¡TOMAMOS ALFA! ALFA SEGURO UDOS ALIADO EN CAMINO C SEGURO UDOS ENEMIGO DESPIGUE DE RACX DELISO Paquete de ayuda esto, indiquen donde lo quieren Partimos B Partimos A El U-2 es A en el aire ¡Cosero a la espera de ustedes! ¡Viene un U-2 enemigo! ¡TOMAMOS CHARLIE! ¡Cosero a la espera de ustedes! ¡Viene un U-2 enemigo! ¡TOMAMOS CHARLIE! ¡Aquete de ayuda en camino! ¡TOMAMOS ALFA! ¡Un 2 de respuesta a la espera! ¡U-2 enemigo! ¡U-2 de respuesta en el aire! ¡Cobra en camino! Tomamos B Maquete que ayuda en camino R-C-XD aliado en camino U-2 aliado en camino Atentos R-C-XD enemigo alistado Tomamos Bravo Coordenadas de morteros recibidas, abriendo fuego, B seguro Coordenadas de morteros recibidas, abriendo fuego, B seguro